Revista oficial Runners Masajista oficial Grupo de formación ZIM Vehículo oficial Honda Firma técnica oficial 42K Running Patrocinadores del Campeonato de España de Media Maratón Joma y Loterías y Apuestas del Estado Trofeos Todo Trofeo Dijésimo séptima edición de la Media Maratón Internacional Vila de Santa Pola Bienvenido. Bienvenido a todos. Vamos a presentar a dos seres humanos muy especiales, que juntos. ¡¡Major, justo mejor, se han venido aquí a participar en esta, ¡melita, verá! ¡Oye, no necesitan el mundo, ¿que debería haber algo, comandó? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Y si sino a.k. ! ¡Vengo con el señor no, como hija, por ese lado! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Apa, rumbo, los hechos, de 188! ¡Gracias! 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 ¡Ve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se perden cada vez! ¡Bien, ya, vale! ¿Esperduda? Sí, vamos a venir arriba Hola, hola. Hola, hola. Ya nos la hemos ya. ¿La rotación se lo ha hecho? No sé si te acuerdas si lo puedes hacer. Mira, te he conocido. Ahora. ¡Pelicito aquí! ¡Cuidado con los conobarres! ¡Sí, claro! ¡Ahí va! ¿La rotación se lo ha hecho? ¿Te he echado ya? ¿Solo kilómetro sin ya? Sí, estaba claro. Me he echado por el precís. ¡Alesandra Aguilar! Que ha sido dos veces campeona de España en media maratón. Y la primera día, que ha sido tres veces campeona de España en media maratón, entre las tres corredoras que ahora mismo ocupan las primeras plazas en campeonato de España, entre las tres... ¡Ah! ¡Hey, campeón! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahora sí me ha pillado! ¡A moratí no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Estoy muy bien! Hola, Ramón, haciendo tapón, Marga. ¿Te has tomado la gominola? ¡Eh! ¡Campeona! Y luego vuelve a pasar mi hermano. ¡¿Qué sabéis o no?! ¡Jajaja! ¡Enfle Happy Andale! ¡No puedo tragar! ¡No puedo tragar! ¡No puedo tragar! ¡Chao! ¡Chao! ¡Don batteries! ¡Que salve году! ¡Que salve! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos Nacho! ¡Vamos Nacho! ¡Vamos Nacho! ¡Vamos! 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 No me cambia nada. Bueno, vamos a pegar a que nos damos la toalla. Vamos a ver si nos damos la medalla o qué. Y a ella. Vamos a ver. Miren para así misma. Mira, para así. Hola, buena buena la medalla que nos damos. Gracias. 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 Ahora vamos a ver si nos damos algo de peor. Ay, cambia. Ay. Foto, foto. Esto no. Podio de los corredores que han sido los primeros clasificados. Ahí están las tabletas de Santa Mora. No. 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 мог. Gracias por ver el video.